sonada, controvertida y muy solicitada sección, qué tan tendenciosos andan los medios corporativos hoy. Y mire, antes de que le vayamos presentando las primeras planas, las portadas de los principales diarios, si se les puede llamar así, principales diarios, le pido a don David que le eche un ojito, no vaya a ser que ensangrenten una de estas páginas, les encanta a ellos publicar fotos de cadáveres, fotos con contenido sexual y etcétera, no vaya a ser la de malas, ahorita don David lo está checando por ahí, pero sí quiero advertirle que en lo general, en lo general, pues es una cacería absoluta de brujas ante lo que sí es la nota de hoy, la detención de tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración relacionados con esta tragedia horrenda y por supuesto tienen que enfrentar las consecuencias, esta tragedia en la que 40 inmigrantes murieron quemados dentro de un centro de detención de precisamente el Instituto Nacional de Migración, pero operado por la iniciativa privada y que la Fiscalía General de la República haya conseguido una orden para que declare Francisco Garduño, el director, el titular de ese instituto, así que bueno, bajo esta premisa, con esta advertencia, le quiero decir yo a usted que en la mayoría de los diarios van a satanizar todo lo que tenga que ver con ese instituto, que mire, no lo estoy defendiendo, yo le he contado en otras ediciones como es que conozco de primera mano de sus irregularidades desde hace aproximadamente 20 años, y eso y las irregularidades en ese Instituto Nacional de Migración han seguido ocurriendo desde hace mucho tiempo, lleva décadas así, entonces, no estoy defendiendo al Instituto Nacional de Migración, pero quiero hacer la advertencia ahora que le presentemos estas portadas que evidentemente se está utilizando este tema para el golpeteo político, para sacar raja política, se está utilizando previo precisamente a las elecciones del próximo año, ya vio usted cómo es que en el Senado en medio de un espectáculo impresionante Kenia López Rabadán exige que vaya a comparecer el secretario de Gobernación en esto, porque es una de las corcholatas, al mismo tiempo que atacan a la jefa de gobierno por un concierto de Rosalía, al mismo tiempo que atacan al secretario de Relaciones Exteriores por la situación que existe entre México y Estados Unidos, que es buena, hasta se tomaron la foto, pero usted vio cómo en ediciones pasadas, en la semana aseguraban que Estados Unidos le había dado respuesta a México, de que desde México se crea el fentanilo y no sé qué, fíjense, lo que preguntaba ayer Vicente Serrano, lo que cuestionaba tiene mucho sentido, si no fueran corcholatas, también se enfrentarían a este tipo de campañas, a este tipo de circunstancias, y lo peor de todo es que se aprovechan de la tragedia humana, o sea, bueno, miren, si con Sheinbaum utilizan esto de Rosalía, pues los exhiben, y es una chistosada, si con Ebrard se acuelgan siempre de estas diferencias que podrían existir bilaterales, pues también lo que sea, como quieran decir ellos, pero que traten de golpear utilizando una tragedia como la que ocurrió hace un par de semanas en Ciudad Juárez, eso no tiene nombre, no tiene nombre, mira, ahora sí vamos, en primer lugar, vamos a ir con Reforma, ahí más bien traen esta declaración que hace Monreal, de cómo es que supuestamente se va a buscar, pues terminar con esta financiera rural, eso lo da a conocer ayer Monreal, lo vamos a comentar a profundidad, vamos a poner obviamente las declaraciones, pero fíjese, fíjate, acusan que 4T hunde financiamiento rural, señalan que apuestan clientelismo con transferencias, una nota evidentemente de golpeteo, que tiene que, en mi opinión, si usted me lo pregunta, requiere un análisis más a fondo, no pues tirar la silla al ASEB, no más para golpetear, también traen lo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, algo que estaremos platicando en unos momentos más con Hamlet Almaguer, hablan de lo de las mineras, y ponen a México pues una vez más como supuestamente arrodillándose frente a los Estados Unidos, comprometen a México a frenar Fentanilo, pues no, hubo una reunión binacional en la que, la verdad, llegaron a buenos términos ambos países, entonces yo en lo que vi de esta reunión, lo que hemos recibido de los cables de agencias, lo que han planteado públicamente funcionarios de ambos países, es que yo no vi que ahí México se arrodillara, y que los que nos comprometieron a decir, a ver, frenen ustedes el Fentanilo, como plantea Reforma, pues la verdad es que no, pero fíjese, vámonos al Universal, miren nada más la cochinada, y que ponen ahí del Universal, si lo que dice el Universal es cierto, pues que Francisco Garduño enfrente las consecuencias más finales de esta situación, más duras, que verdaderamente enfrente a la justicia penal, pero fíjese, ¿no? Garduño permitió tortura y violaciones a migrantes, para que vean cómo está la tendencia, un Garduño que pues obviamente quieren una y otra vez relacionar al presidente López Obrador, ayer, no sé si fue ayer o antier, creo que fue antier, antier la corresponsal del financiero, Diana Benítez, le preguntaba al presidente López Obrador, si quiere regresemos por acá donde hay para que lo platiquemos, le preguntaba a López Obrador, pues cuál era su opinión sobre Garduño, esto pues obviamente con la jiribilla de intentar que salga una situación controvertida, cuestionable, y el presidente dice, yo he tenido una serie de aciertos y situaciones positivas con Garduño, pero lo he dicho desde el principio, aquí nadie tiene carta abierta, eso es lo que es el presidente, aquí nadie tiene cheque en blanco, y el que sea responsable de algún delito tiene que enfrentar las consecuencias, aunque sean mis hijos, así dijo el presidente López Obrador, así lo dijo hace un par de días, pero mire, aquí en el Universal, pues esa es la tirada, la tirada a tratar de relacionar con esto al presidente López Obrador, vamos a Milenio, directamente, porque mire, podemos poner la jornada, pero, pues en la jornada traen ahí lo de Estados Unidos, y no me parece que están tan tendenciosos como Milenio, ahí está, ahí está, una vez más el tema de los inmigrantes, hacinamiento, maltrato, opacidad, siete estaciones del Instituto Nacional de Migración, el abandono, quiero insistir hasta el cansancio en esto, yo soy, me declaro abiertamente, y le pido a David que me ponga cuadro, me declaro abiertamente un periodista pro inmigrante, un ser humano pro inmigrante, quiero decirle a usted, que mi vocación es el servicio a usted que nos ve y que nos escucha, pero por sobre todo a los inmigrantes, en eso se ha basado mi carrera, mi vida profesional, en definitiva, lo quiero decir así abiertamente, y me da mucho gusto, que por fin estos medios de comunicación estén volteando a ver al drama inmigrante, pero tengo que señalar, con mucho respeto, que esto es campaña política, lo hemos venido diciendo durante un par de semanas, pero esa es la realidad, no significa que esto, y ahora si pongamos Milenio, que esto que pone Milenio en su primera plana, no sea una situación importante, al contrario, qué bueno que lo están exhibiendo, denunciando, pero insistimos, la primera plana de un periódico, de acuerdo a lo ortopédico del periodismo, a lo correcto del periodismo, siempre debe consignar lo más nuevo, porque son news, no old news, está mal traducido a noticias, son nuevas, y esta es una especie de, pues, pues de investigación que llevan ahí en Milenio, una investigación que llevan, insisto, en esta campaña, de la que se están agarrando, pues para el golpeteo, para darle como siempre, a López Obrador, en Excelsior, traen lo de, la reforma al Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, ahí obviamente, por alguna razón, destacan, la labor de Movimiento Ciudadano, de Álvarez Maínez, no sé si le puedo hacer un acercamiento, pero fíjese, esta foto que traen ahí en el centro, estuvo bien planeada, mire la pancarta que traían, ahí, los de Movimiento Ciudadano, con los colores del INE, diciendo, la ciudadanía derrotó a la partidocracia, insisto, estaremos abundando sobre esta situación, en unos momentos más, con el diputado Hamlet Almaguer, aquí en Sin Censura, lo estaremos platicando con él, es una situación, verdaderamente controvertida, porque, fue una propuesta, de varias fuerzas políticas, no solo de Morena, la Morena, PRI, PAM, PRD, PT, Partido Verde Ecologista, y el único que se puso, fue Movimiento Ciudadano, pero de pronto, ocurrió una especie, de diferencia, entre las, pues, las, los más altos dirigentes, del Partido Acción Nacional, se pelearon Marco Cortés, con entre otros, eso dicen, ¿no? Y también, pues hubo ahí, una serie de circunstancias, que les exigieron, sus patrones, al Piaralperanrede, y de pronto salieron con que ya no iban con el, con esta reforma, con esta regulación al Tribunal Electoral, Dalito también salió a decir ahí, ay, no, no, sí, por supuesto que no vamos con ellos, que no sé qué, pero bueno, obviamente, parte de esa trama política chistosona, ¿no? Pero bueno, el universal, perdón, el financiero, disculpe usted, el financiero, habla de estas, estos dos años de tasas altas, si presiste la inflación, es una especulación, ¿no? Miren, por supuesto que el financiero tiene que dar a conocer datos e información de su ramo, ¿no? El financiero Bloomberg es un diario especializado en situaciones económico-financieras, precisamente, pero lo que están poniendo ahí, si me lo permite, es una especulación, y hay países en los que la especulación se castiga con la cárcel, ¿quién alerta de dos años de tasas altas si persiste la inflación? ¿Por qué se comparte esto en un, en la primera plana de un periódico? ¿No desestabiliza esto en los mercados? ¿No provoca que exista una situación de, pues, falta de inversión, que los inversionistas se preocupen a mí, a todos, mire, póngame a cuatro también esto, David, a todos los inversionistas, a todos esos hombres y mujeres de negocios, pues, obviamente, les llegan a sus teléfonos, incluso hasta a sus casas, ya todavía físicamente, los principales diarios financieros, ¿no? Les llega el Financial Times, les llega el Wall Street Journal, les llega la parte económica del New York Times, etcétera, y si están en México, pues, obviamente, el economista, el financiero, el financiero Bloomberg, las ediciones que tienen en inglés, y etcétera. ¿Qué cree usted que van a pensar cuando lean esto? Postura monetaria de Banco de México debe permanecer en terreno restrictivo, alertan de dos años de tasas altas y persiste la inflación. Esto genera preocupación, desconfianza, incertidumbre, por eso es que en algunos países la especulación como la que está planteando, nada más y nada menos que el financiero, se castiga con la cárcel. Miren lo que son las cosas, pero bueno. Pero bueno. El economista, minería dejaría de invertir cuatro mil millones de dólares al año si se aprueba la reforma a Camimex. Esa es otra situación. Esta reforma minera está también causando revuelo entre las esferas del poder porque se plantea, entre otras cosas, que las concesiones mineras no se den ya por 50 años, sino por menos, por 15, de lo cual estoy completamente de acuerdo. Miren, la industria minera tiene que ser explotada, en efecto, en estricto sentido, lo más positivo sería que fuera una situación relacionada a la economía central, que fuera el Estado el que pudiera explotar todo lo que tiene, para el pueblo de México, para que México pueda, pues vamos, como pueblo, como país, como en esa parte nada más de economía central, pueda obtener la mayor parte de las ganancias, si no se las lleve a otro país. Yo no estoy en desacuerdo con el libre comercio, y por supuesto con algún tipo de alianzas gubernamentales con el sector privado, por supuesto que eso es necesario, aquí en Estados Unidos pasa todo en cuanto a la privatización, no estoy en desacuerdo con eso, es propositivo muchas veces para la economía, pero hay ciertos recursos y ciertas situaciones naturales, que en efecto conviene más que las explote el Estado, pero a veces es imposible, México tiene una cantidad impresionante de recursos minerales, que como bien mencionó el presidente López Obrador, si en estos momentos quitaran todas las concesiones, y empezaran a dar concesión por concesión a 15 años, en lugar de 50, no se acabarían los recursos en mil años, pero pues bueno, esto que está poniendo ahí el economista es precisamente eso, el descontento de pues estas esferas del poder, con una reforma que podría ser propositiva para el pueblo de México, más no propositiva para el, pues vamos, no propositiva para el sector privado, para los machuchones, como les dice precisamente López Obrador, y bueno, le digo, en esas andan, en esas andan los medios de comunicación hoy, nosotros les seguiremos informando, les seguiremos haciendo este tipo de planteamientos, pero ahora sí, ¿qué le parece que vamos a las noticias de ocho columnas? les pido.